Sigo recordando en aquel rincón, en aquella clase de la revolución Me sentía en casa pero algo cambió, lo que era mi hogar el fuego se lo llevó La última vez que recordé como aquel año sobraron las heridas La última vez me prometí que si volvían a por mí no estarían Una tormenta que se fue, de tanto valor que me aguanté Será la última, la última, será la última vez que caí Porque al final ya lo entendí, para encontrarme, me perdí Será la última, la última, será la última vez que me fui Ya no sofrí, ya la aprendí, y fue la última La última La última vez que me dejaron sola, fue como el mar, si le quitas las olas Como la música sin voz, como no le hacen adiós, he sentido soledad tan cayéndose No volvería a mentir, a decir que estoy bien, si solaron las lágrimas Pero ya no más, ya aprendí a decir que me tengo que ir Si quedarme me duele más Una tormenta que se fue, de tanto valor que me aguanté Será la última, será la última, será la última vez que caí Porque al final ya lo entendí, para encontrarme, me perdí Y fue la última, la última, será la última vez que me fui Ya no sofrí, ya la aprendí Y fue la última Y fue la última ¡Suscríbete al canal!